El ataque del conjunto boliviano, mire, remate, gol! Gol! Boliviano! A los 5 minutos y medio del primer tiempo Pablo Escobar aprovecha un error defensivo en el área peruana y abre el marcador Gol del conjunto boliviano que visita a Blanquiverde gana por 1-0, Eddie Ahí estaba entonces la apertura del marcador inmediatamente después del ataque de Perú servicio largo, observen del portero Galarza dudas en el salto Balvin primero, luego Reboredo que en el forcejeo deja la pelota suelta en el área y el error se paga caro Primero Balvin, que cabecea hacia su propio campo forcejea ahí Marcelo Martins y Reboredo deja la pelota suelta nunca dentro del área siempre hacia los costados, tiene que ser el rechazo no hubo cobertura y con comodidad Escobar abre el marcador Está bien hay que jugar con el marcador en contra de darse la situación vamos a ver como reacciona el equipo de Marcarián recién empieza la acusación se van a atacar ahora